PAX DE INTERNET CON MÚSICA LIBRE ACTIVALOS MARCA ATERISCO 989 NUMERAL YONG SOY QUE ADEMÁS, WHATSAPP GRATIS Felipe, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por este rato, bienvenido Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Gracias a ustedes Estaba mirando acá Campeón Uruguayo, año 2016 CONNACIONAL Campeón del Torneo Intermedio, año 2017 Campeón de la Supercopa Uruguaya, año 2019 Campeón del Torneo Clausura, año 2019 Y del mismo año, año 2019, Campeonato Uruguayo Campeón del Torneo Intermedio 2020 Campeón, el último Del Torneo Uruguayo, justamente 2020 Ya son unos cuantos títulos Para la edad que vos tenés ¿Cómo lo vas, este De alguna manera, incorporando A lo que es tu actividad y tu carrera deportiva? Porque está bueno, trabajar, ser profesional Tratar de rendir Pero si viene también de la mano de títulos, mucho mejor Sí, por supuesto Yo nunca fui de darle mucha importancia A las estadísticas, a los datos A todo eso Porque prefería más eso El día a día Jugar, ganar, obviamente, siempre Y el otro día me dijeron un dato Que me sorprendió A ver Porque los campeonatos uruguayos que jugué completos Los gané todos El 2017 estuve hasta mitad Que después nacional no salió campeón Los intermedios que jugué salí campeón Y las Supercopas me faltó una Este año con Liverpool El año pasado Claro, claro O sea que los campeonatos uruguayos que jugaste completos Los ganaste todos Sí 2016 2019 Y 2020 2020 Exactamente Sí, tremendo Tremendo Sí, sí, la verdad que sí Yo no le prestaba atención Pero bueno A medida que vas creciendo Capaz que te das cuenta Un poco más de la importancia de esas cosas Exactamente Vos decías A medida que uno va creciendo ¿Qué es lo que tiene hoy Felipe Carvallo Que ha ido evolucionando Y que vos mismo ves Como una fortaleza Desde el punto de vista Futbolístico En tu despliegue En tu juego Que de repente por ahí antes no tenías Si bien todavía Me coincidero joven Tengo 24 años Creo que me falta un montón de cosas por madurar Bueno, lo principal es eso Madurar futbolísticamente Que es no tanto jugar a la pelota Sino jugar al fútbol Incorporar movimientos Incorporar Al usar al compañero Al saber cómo juega tu compañero Ese tipo de cosas Que después en la cancha Más que nada para el equipo Se notan más Capaz que en un medio Igualmente no tanto Pero sabes que colaboras con el equipo Y eso es fundamental Claro Vos empezás en el profesionalismo ¿En qué año? Felipe ¿2016? ¿Dos mil... Sí, dos mil... No, dos mil quince Me parece Dos mil quince Con Álvaro Gutiérrez Hice la pretemporada Deuté un amistoso Y después Con Munúa Y entonces estuve un año Pero en primera que no jugué O seis meses que no jugué Y después ahí empecé a jugar Claro 2017 te fuiste para España Concretamente al Sevilla B Contanos un poco Tu experiencia justamente Por tierras españolas Sí, fue todo un tema Yo me fui bastante joven Me parece Si bien Sentía que Que estaba preparado Aparte me iba Como dijiste vos En primera instancia La idea era jugar Seis meses en el Sevilla B Para Para poder también Agarrar fútbol más fácil Y no Y no llegar de entrada Capaz que el primer equipo A estar afuera Bueno Después por Por un tema de papeles Se me complicó El poder estar En el primer equipo Y la experiencia Que tengo Es buena Porque Competíamos en la segunda división Había Había mucho nivel ahí Claro Había grandes estadios Grandes equipos Era muy bueno Y si bien nosotros Éramos todos niños Hacíamos competencia Y lo que estaba bueno Es que Que ahí te enseñabas Cosas que Que acá Que capaz que acá Las dan por aludido El perfil El control orientado Ese tipo de cosas Que Acá muchas veces Si no las tenés Incorporadas Por vos mismo Es muy difícil Te las enseño Claro Claro Yo estaba mirando acá 32 partidos Llevaste a jugar En un año En Sevilla Sí O sea Tuviste Tuviste mucha continuidad Tuve continuidad Lo que pasa Que me jugaron En contra Unas lesiones Bastante importantes Estuve ahí Una fracturita En el tobillo Tuve un problema En la rodilla Que me decía Estaba bastante afuera Pero cuando estuve disponible Jugué prácticamente Todas las partidas Bien Y después retornás A Nacional En el 2019 Bueno en 2019 Te coronás campeón uruguayo Estás metiendo El bicampeonato Como el equipo En general Contame A ver Felipe Este año Fue año muy particular Uno Lo puede asociar A esta nueva normalidad Y esta rara normalidad Que hace que pasen Justamente que cosas raras Y por ahí de repente Nacional Cometió algunos errores Como cometieron Todos los equipos Pero vos fijate Esto que tiene el fútbol Nacional Campeón uruguayo Cambió en el año Tres veces de técnico Peñarol Que tuvo un año deportivo Muy malo Porque no gana La apertura No gana la intermedio No gana la clausura No gana la tabla anual No termina clasificando A Copa Libertadores La viene remando Ahora en la Copa Sudamericana También cambió Tres veces de técnico Equipo de la importancia De Danubio Defensor Clavados en la B Y Defensor Con cambio De tres conductores A lo largo del año ¿Se te da por pensar Un poco ¿Qué es lo que está pasando En el fútbol? Si esta nueva Y rara normalidad Tiene algo que ver O son circunstancias Y situaciones Que por ahí de repente Habitualmente no pasan Y que se dieron Prácticamente todas juntas En el presente año Sí, yo creo que Bueno Lo que está pasando En el mundo general Desde el año pasado Y todo este año Afecta a todo Todo rubro Deportivo Económico Y en las personas Es lo mismo En lo mental En lo psicológico Afecta mucho Y muchas veces De los otros equipos Mucho no puedo hablar De nacional Lo que tengo para decirte Es que Que nosotros fuimos criticados Todo el año Ganando Perdiendo Lo que fuese Y bueno A mí me preocupaba Un poco No por mí Porque yo tenía claro Que nosotros íbamos Ser campeones Algunos compañeros también Pero sabíamos que éramos Un plantel joven Y a veces Lees, escuchas las cosas Y te puede alterar un poco Pero nosotros Estábamos convencidos Íbamos primeros Estábamos seguros Y sí A veces Lo de afuera Te altera Se nos cambiaba En el técnico Que no es solo el técnico No es el cuerpo técnico La modalidad Es una estructura Y una forma de entrenamiento Y de trabajo diferente Exacto Y bueno A veces te altera un poco Si bien el jugador de fútbol Siempre tiene que amoldarse rápido A todas las situaciones No quita que Inconscientemente Algo te afecta Pero bueno Tratamos de De adaptarnos Y sacar el grupo adelante Porque teníamos claro el objetivo Exactamente ¿Pensás que a lo largo De la temporada Hubo críticas Que no fueron justas Para ustedes? Yo no sé Si hay críticas justas O no justas Yo soy Partidario Y que las críticas Hay que Hay que escucharlas Siempre y cuando Las críticas sean Razonables Ya cuando es el El hablar por hablar O el decir incoherencias Con tal de De hablar Uno tiene que tratar De saber filtrar eso Y que te entre por un oído Y te salga por el otro Porque Hay veces que Como te digo Hablar es gratis Y se habla por hablar Pero Pero bueno Las críticas Hay que aceptarlas Hay que mirarlas Y ver desde Donde se puede construir Y nosotros Lo hicimos así Bien Contame un poco A lo largo del año Este Felipe ¿Cuál fue el momento Más de fortaleza En cuanto a resultados Anímica Especial futbolística Que vos viste Y quizás por ahí ¿Cuál fue el momento Más duro? Porque está claro Que en el año Todos los equipos Y Nacional Más allá que es campeón No ha sido la excepción Pasaron por picos altos Pasaron por picos altos Y por picos bajos Fue como que Fue como que Como dijiste vos El año en sí Fue muy irregular Fue muy irregular Fue momentos picos altos Y picos muy bajos Y un momento Llano Por así decirlo Fue vuelta alto Bajo Alto Bajo Fue como muy Muy regular Y nos supimos Por lo menos Levantar Cuando estábamos Cuando estábamos Abajo Y tratar de De no caernos tanto Cuando estábamos arriba Claro Claro Este yo recuerdo En algún momento Este Algunos pasajes De la forma de jugar Con Munúa Que Nacional Lo decía bastante bien Lo que pasa es que claro Después los resultados No te terminan acompañando Y siempre se termina generando Que cuando no te acompañan Los resultados Sobre todo en un equipo grande Por la caja de resonancia Que tiene Se termina cambiando el técnico Pasó en Peñarol En Nacional También pasó en Peñarol Este Y si recuerdo Un momento Del intermedio Cuando arranca En el intermedio Las primeras 4 o 5 fechas A ver Por ahí podía gustar más O gustar menos Como jugaba Nacional Pero consiguieron Como una seguidilla De triunfo Que creo que eso Le permitió Terminar de sacar Ese margen importante En la tabla anual Que a la postre Generó una diferencia Que en el final Se fue achicando Pero que terminó Siendo finalmente Indescontable Si Tenés razón Ahí en lo que dices Es verdad que Cuando arranca El intermedio Creo que es cuando sume Cuando sume Jorge Yordano Tenemos una seguidilla Importante Si bien Como decías vos Jugando bien Jugando mal Lo que fuese Pero ganando Eso fue lo que nos hizo Lo que nos hizo A ver cierta diferencia Porque también Por el momento Estuvimos de las malas Bastante seguidas Así que Ahí pudimos Hacer la diferencia Claro Y de repente Cuando ustedes Tenían la de las malas Los equipos Que eran rivales De ustedes Tampoco descontaban Porque también Perdían unidades Exacto También Muchas veces La suerte De campeón Que hay que tener A veces Eso no No vino También Está bien Felipe Estar en un momento Si se quiere De tranquilidad De triunfo Van a tener que pensar Rápidamente En un nuevo conductor técnico Que es Alejandro Capucho Que fue nominado En el día de hoy Tienen dentro de poco tiempo Ya esta especie De final de Supercopa Que yo te soy sincero No logro comprenderla Como si el campeón Del intermedio Es nacional El campeón uruguayo Nacional Nacional En lugar de La Supercopa Que debieran dársela Tiene que jugar una final Ante Wander Que fue el finalista Del intermedio Son temas reglamentarios Que existen Que hay que cumplir Pero que la verdad Por lo menos Yo no los comparto Estás muy pendiente O estuviste muy pendiente Por estas horas De que iba a pasar Con el conductor técnico Cuando se dio Toda la situación De Álvaro Gutiérrez Que hoy a la mañana Charlaba con nosotros Y finalmente terminó Asumiendo Capucho ¿Tuvieron muy pendiente Voto compañeros? Mira Te iba a decir La verdad Te iba a preguntar Si ya era oficial Porque yo Me vine para afuera Decidí descansar No barrer el celular Nada más Que para Para contestar Algún mensaje Que otro No abrí redes sociales Y me acabo de enterar Si, si Es oficial Ya lo oficializó Nacional Hace Algunas horas Lo de Lo de Capucho Pero está claro Que hoy Álvaro Gutiérrez En la mañana Con nosotros Charló Muy respetuosamente Porque está claro Que Álvaro siente Un profundo amor Por Nacional Siempre es muy Políticamente correcto A la hora de declarar Cuando hay algo Vinculado a Nacional Y explicó Por los motivos Por los cuales Finalmente no terminó Llegando a la A la conducción Del equipo tricolor Vos me decías Hace un rato El tema de los técnicos ¿Cuánto le cambia A ustedes Como jugadores Más allá Del profesionalismo Que deban tener ¿Cuánto le cambia La forma La manera De trabajar De un técnico A otro? Mirá Hablando de fútbol En general Y con el respeto De los dos técnicos Porque yo creo Que son dos muy buenos Técnicos Cada uno de los suyos Yo tuve la chance De ver en algún momento De un entrenamiento De Diego Forlán Y Diego Forlán Le mete mucho Apecto Digamos si se quiere Por llamarlo De alguna manera Tecnológico A lo que es el entrenamiento Pero después De Forlán Vino Mario Saralegui Que es de la vieja guardia Entonces yo charlaba Con algún jugador De penal Me decía Pillo ¿Sabes lo complicado Que es? Enfocarme de una manera Y tener que enfocarme De otra No diametralmente opuesta Pero muy distinta Y cada uno Con lo suyo No significa Que uno que esté bien O que esté mal Ahora Contame un poco vos Como a lo largo del año Más allá del campeonato Le significaba Adecuarse A las distintas circunstancias Y a los distintos entrenadores Que les iba generando Los cambios Que se daban en el nacional Sí, por supuesto Cada entrenador Tiene su manual Y nunca hay uno Que esté correcto ¿No? Si no Todos irían por el mismo Pero A nosotros En realidad Nos hizo Bastante raro Ya de por sí La idea De Gustavo De Menúa Era bastante diferente A la de Álvaro De año a año La de Jorge También era Era distinta A la de Gustavo Era como otra forma De trabajar Y bueno La de Martín Ahora si bien También es distinta Él trató de Bueno Tenía pocos días No hacer mucho No meternos mucho Sino más que nada Darnos tranquilidad Y que hagamos Lo que nosotros sabemos Más allá de algunas cosas Que obviamente De su cuerpo técnico Nos decían Pero lo que más afecta No es tanto A la hora De jugar Sino en los trabajos Del día a día De que capaz Que un técnico Prefería Tres días a la semana Ser fuerza De un tipo El técnico El técnico prefería No hacer fuerza Y eso te va afectando Un poco al cuerpo El tema también De correr De la intensidad De los entrenamientos Afecta un poco al cuerpo A veces genera lesiones Y bueno A veces venía Esos cambios De entrenamientos Que la euforia De cada uno de nosotros Como para Para mostrarse Para abrir Un camino nuevo A veces se va De las manos Hace que Que lleve a lesiones También Y eso lo he explicado Te consulto Felipe Está claro Que tuvimos una pandemia El fútbol Estuvo detenido Prácticamente 5 meses Arrancamos Medio hora A las corridas Porque recién ahora Terminamos la actividad 2020 Rápidamente comienza El 2021 No se va a jugar El intermedio Para tratar De acompasar un poco El calendario El año calendario Pero lo que está claro Que ustedes no van a tener Esa pretemporada Que habitualmente hacen Y que le genera Un resto importante Desde el punto de vista físico Para lo largo del año ¿Cómo esto los puede afectar Y cómo esto Lo logran minimizar En función De qué tipo de trabajos? La verdad No sabría decirte Supongo que Los profes La tendrán bastante claro Pero Irán adaptando Los entrenamientos Según La carga de partidos Que tengamos Los minutos Que tenga cada uno Y ese tipo de cosas Como para no perder De los físicos Y a través En ese sentido Está bien Lo que sí es claro Que no tener La mejor pretemporada En el año Si no vas reacomodando Con toquecito físico Determinado Se te empieza a complicar Obvio Obvio Sí Aparte Si bien ahora Son pocos días Que tenemos libres Cuatro días Te hace Bajar un poco Toda la euforia Del campeonato Todo el desgaste Y capaz que Al retomar Si no le metes Un poquito De esa fuerza Y a lo largo del año Esa parte física Si se puede complicar Está muy bien Yo te preguntaba hoy Los momentos Por ahí más alto Y más bajo Como decías Mira La verdad Fue como una especie Medio de meseta Por momentos Un poquito mejor No tanto Quizás el momento Más duro del año Haya sido La eliminación Sobre todo Por la forma Con River De la Copa Libertadores No Yo te diría que no O sea Sí que fue Fue duro La forma Los goles Todo fue Fue bastante Doloroso Pero yo te digo Que capaz Que la que pasamos Peor No solo nosotros Sino en el nacional En sí La gente Los directivos Fue Esta seguida Última Que tuvimos Partidos perdidos Que parecía Que se venía El mundo abajo Y bueno Entraba un nerviosismo Que se sentía Y era Era complicado El último partido Contra el partido Maldonado Era complicado Claro Claro Porque ahí estaba En juego Sobre todo El tema De la tabla anual Exactamente Por eso Claro Claro A ver Yo sé que De las experiencias Mejor dicho De las situaciones Que se van generando Se tienen que sacar Las experiencias Y es un tema Que pasó Que ya está laudado Pero también Es cierto Que uno no tiene La oportunidad Muy frecuente De consultarlos ¿Cuánto los afectó A ustedes A lo largo De la recta Final del año El famoso tema De la burbuja Que se terminó Rempiendo Bueno Por los hechos De pública notoriedad No A mí personalmente No me afectó Yo me había agarrado Justo Y había salido De la burbuja Es cierto Y no me enteré Mucho tampoco Que pasó Porque sé Que había Mucha cosa En la vuelta Mucha cosa Que era verdad Mucha cosa Que era mentira Y tampoco Quise preguntarle A mi compañero Si entrara a fondo Que se hablaba mucho Y no quería saturar Tampoco Y sin embargo Me parece Que más que Que Hacernos mal Eso fortaleció El grupo Habló muchas cosas Que no fue así Por lo que tengo entendido Y nada Nos hizo fortalecernos Nos hizo estar más juntitos En lo que era El grupo nuestro Y eso Estuvo bueno En ese sentido Bien Esa situación ¿No nos afectó En el vínculo En el relacionamiento Con el propio Jorge Giordano? Como te digo Yo particularmente No No tuve nada que ver Después Te podrá decir Personalmente Yo por los otros No puedo hablar Está muy bien Está muy bien Felipe ¿Tenés contrato con Nacional Hasta cuándo? Hasta 2023 Año firme Tres años Tres años Así que en eso Estás muy tranquilo Sí Tranquilísimo Está muy bien Está muy bien ¿Y qué expectativas Se te genera ahora? Porque lo próximo Que tienen Es la Supercopa Y bueno Primero que nada Primero Libertadores Libertadores y Supercopa Está claro Sí Bueno Después obviamente El campeonato Uruguayo Siempre Siempre es el objetivo Siempre hay que ganarlo Porque estamos en Nacional Y mi sueño Siempre es Ganar una Libertadores Sé que estamos Bastante lejos Del fútbol uruguayo Pero Pero uno se permite soñar Nos ha tocado Por lo menos Que estoy yo En dos ocasiones Estar en cuartos de final Estar ahí cerca Así que nada Yo esa ilusión La tengo siempre Bien La Copa arranca El próximo día 20 Como Copa Continental Nacional Integra el Grupo F Esto te lo comento Porque el sorteo Fue al mediodía Y capaz que si no tuviste Mucho contacto Con las redes Nacional está Con Universidad Católica De Chile Está con Argentino Junior Obviamente La República Argentina Y con el G1 Que es el ganador De La serie De Libertad De Paraguay O Atlético Nacional De Colombia Sí, eso Me mandó un mensaje Mi padre Y mismo ahí en el grupo De Nacional Lo compartieron Si bien Todos los Los partidos Por Libertadores Son muy difíciles Lo bueno de destacar Es que También si pasa Libertad Es un viaje cerca Claro Es importantísimo Es importante Hay tantos partidos Por medio Exactamente Y yo creo que además Es un grupo dentro de todo A ver, manejable Te puede ir mejor No te puede ir tan bien Pero es un grupo manejable Y fíjate lo que le toca a Rentistas San Pablo Racing de Avellaneda Y Sporting Cristal de Perú Sí, como te digo Para mí Por Copa Todos los partidos Son especiales Y todos dejan Hasta lo último Si bien hay equipos Más poderosos Menos poderosos Eso está clarísimo No estoy diciendo Nada nuevo Vos no te podés confiar nunca Y nosotros No estamos en En lugar Como para confiarnos Está muy bien Vos no sabés llevar Muchos los números ¿Sabés cuántos goles Llevas Jugando Al fútbol Profesional? No La verdad que no Creo que 16 16 goles Exactamente 16 goles 5 metiste En el último clausura Sí Este fue el campeonato Que más hizo Algunos ahí Con un poco de suerte Pero bueno Fueron goles al fin Exactamente Y además Algunos de ellos Incluso rematando de afuera Cosa que El jugador Debe tener Como recurso Felipe Te agradecemos mucho Este rato Queríamos charlar contigo Felicitarte por el campeonato Este Se viene ahora lindo Copa Libertadores de América Se viene la final de la Supercopa El arranque del Uruguayo Y bueno Este Y más allá de todo esto Esperando que Que esta pandemia Que a todos nos pega En mayor o menor medida Este Nos pega a todos Tengamos la posibilidad En algún momento Con la vacuna De que Entremos en una especie de meseta De este crecimiento sostenido Que hemos tenido En los últimos tiempos En cuanto obviamente A la cantidad de casos activos Así que te mandamos un abrazo Y gracias por este rato Son muy gentiles Bueno Muchísimas gracias a ustedes Un abrazo Un abrazo